¡Aquí vamos! El emprendimiento se toma 24 horas central. Aranza Fernández, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Buenas noches también a todos en sus casas. Vamos a hablar de emprendimiento, entregar buenos datos y también conocer una historia de un emprendimiento de una mujer a quien la pandemia empujó a esta madre de tres y ahora emprendedora a dejar de buscar un trabajo formal y a generar sus propios ingresos. Ella siempre tejió en un formato diferente que se hace con las manos y los brazos, sin palillos. Así que decidió potenciar un emprendimiento que tenía algo botado y que finalmente potenció a través de la pandemia. Armó kits de tejidos, clases por Zoom y se lanzó con este emprendimiento con el que teje decoración para el hogar. ¿Quiere conocer su historia? Ponga atención. Tejer con sus manos, lo que siempre fue un hobby para ella, de pronto se convirtió en un emprendimiento. A su talento con la lana tuvo que ir agregando otros desafíos, como usar las redes sociales y equilibrar tiempos. Hoy está creciendo luego de decidir dedicar el 100% de su tiempo a este negocio. ¡Aquí vamos! Productos de decoración, tejidos a mano. Un trabajo que requiere dedicación y paciencia, pero que fue la idea que la salvó de las preocupaciones y el estrés de encontrar trabajo. El suyo lo perdió tras el estallido social y cuando encontró uno nuevo, alcanzó a estar solo días antes de que llegara la pandemia a Chile. Fue cuando yo ya dije, ya, yo ya no puedo continuar más con esto, ¿para qué? Al final, o sea, me hacía yo misma un mal como pensando en que iba a poder encontrar un trabajo cuando en verdad la realidad de la pandemia y todo lo que se venía era más complicado. Y dije, yo, mi objetivo es mi emprendimiento y si yo tengo la capacidad de poder hacer cosas, desarrollar cosas y me gusta y puedo generar ese nexo con gente que crea en mí, lo voy a hacer. Siempre le ha gustado tejer en este formato que se hace con las manos y sin palillos, así que decidió en marzo del año pasado partir desde cero. Empezó a hacer productos y a ofrecerlos por Facebook e Instagram, que han sido sus aliados en esta aventura. Estas fueron mis mantitas, lo primero con lo que yo empecé, como te decía de Nante, en un principio yo era solo color crudo. Con el tiempo fue descubriendo otros materiales y agregando productos a su catálogo. La pandemia, además, le permitió comenzar a hacer clases online y la obligó a buscar diferentes formatos de venta. No solo vendo los productos, vendo el producto, además yo de todo armo un kit. Por ejemplo, si tú quieres una manta, ya sea de vellón, yo te vendo los materiales, un video y además una clase online que empiezan ahora ya a fines de febrero o marzo. Y tengo un diseño de manta en nivel intermedio, que esto también viene con un video en donde tú aprendes a hacer este diseño. Y mucha gente pronto no se atreve porque piensa que esto va a palillo, que esto se hace a mano. Agregó, además, color a sus lanas, tiñéndolas ella misma. Y hoy ya tiene un stock de varios elementos de decoración disponibles para sus clientas. En el camino ha ido aprendiendo y uno de los retos más difíciles fue comenzar a generar contenido en sus redes sociales. Yo al principio no me atrevía a hacer un video, ponte tú, por mi celular. Me daba vergüenza, ya es verdad, me daba vergüenza. Pero llegué a un momento en que dije, ya, si yo no lo hago, si yo no hago esto, o sea, nunca voy a lograr mi objetivo. Y me empecé a sacar todos esos miedos, todos esos temores. Que después, ya plena pandemia, yo decía mis envíos, mis videos. Lo aprendí a hacer todo, todo en el camino he ido aprendiendo. Súper como autodidacta. Hola, chicas, estoy muy feliz. Miren por acá, mis chicas, miren qué preciosura el Rincón Turquesa. Espero esté muy bien. Trap Ideas, como Gisela bautizó su negocio, está instalado en su casa, que es su taller. Pero con sus clases online ha logrado llegar desde Arica a Punta Arenas, incluso pasando por Isla de Pascua. Dice que su arte no solo la ha ayudado a ella, sino también a sus clientes, que han encontrado en la lana una terapia. Para sanar sus problemas de depresión, para generar concentración, o más bien para desconectarse. Es como tu momento, cuando tú vas a hacer lo que a ti te gusta, y que nadie te moleste, que tú quieres hacer tu mantita, quieres hacer tu lámpara, quieres tejer tu cojín, y va a ser algo tuyo y lo vas a poner en tu lugar favorito, en tu casa. Ya está preparando una nueva colección que incluirá lámparas y cojines tejidos en macramé. Y es que dice que no deja de soñar y de tener nuevas ideas para que este emprendimiento siga creciendo. Para mí esto es calidad de vida. Calidad de vida en el sentido de que yo estoy con mis hijos, los puedo educar, estar con ellos. No tengo esa preocupación de salir y poder traer el virus en este momento a la casa. Su sueño es tener una tienda. Y está trabajando por ahora en una página web donde poder mostrar todos sus productos y kits. Mientras sigue buscando ideas para avanzar con sus tejidos y llevar decoración hecha a mano a las casas de sus clientes. Voy a hacer una confesión, voy a hacer una confesión. ¿Qué? Yo te iba a preguntar, ¿aprendiste a tejer con los brazos? Mira, yo no soy tan buena para las manualidades. Ya. Pero Gisela me enseñó y pude. Así que si usted tiene ganas, basta con eso para poder aprender a tejer con las manos. Porque uno está acostumbrado al tejido, con el palillo, que es paciencia, que es tiempo. Aquí no. Así es. Es súper fácil. Yo se lo digo que no soy tan buena para el tejido minucioso. ¿No soy lo más prolija? Así es. Y aprendí y lo hice bien. Así que si usted tiene ganas, basta solamente con eso para que aprenda a tejer con las manos. Trap Ideas se llama para que la siga en Instagram. Vamos ahora con buenas noticias para los emprendedores porque Corfo abrió su convocatoria Semilla que busca entregar recursos a esos emprendimientos innovadores, distintos y jugados. Hay dos convocatorias abiertas con millonarios subsidios para emprender y los quiero invitar a revisarlos. Veamos. Vamos con ello. El primero es Semilla Inicia, que es para los emprendedores que están en una fase de idea. Partir de cero. Partir de cero. Si usted no ha comenzado pero tiene una buena idea, bueno, este subsidio puede ser para usted y el monto a subsidiar son hasta 15 millones de pesos para poder empezar con este negocio, con esta idea. Y está el otro Semilla, que es el Semilla Expande. Aquí es para emprendimientos que ya están en una fase de ventas iniciales, que ya han comenzado a vender y el monto asciende a 25 millones de pesos. Algo importante es que este se puede reprogramar y puede aumentar en 20 millones de pesos más, adicionales a estos 25 millones de pesos, dependiendo de la etapa y del tipo de emprendedores. ¿La página de Corfo, Oranza? www.corfo.cl. Muy fácil para que pueda revisarlo. Las postulaciones están abiertas hasta el 26 de febrero de este año para los dos capitales Semilla, Semilla Inicia y Semilla Expande. Lo interesante es que también están ayudando a través de las redes sociales de Corfo a poder postular y hacerlo bien, porque a veces el formulario de postulación no se llena de la manera correcta y eso es el primer filtro, nos decían desde Corfo. Si usted no lo hace bien, no va a quedar, por lo tanto, están ayudando a través de arroba.corfo.chile. Es la cuenta de Instagram para que usted lo pueda revisar, por supuesto, si es que le interesa postular alguno de estos subsidios. Lo van a ayudar con todas las etapas, porque es bien importante. Se postula en www.corfo.cl y hay dos cosas claves. Una es el formulario que yo le decía y también tiene que hacer un video de 40 segundos presentando su emprendimiento. Felipe Ortega, gerente de emprendimiento de Corfo, nos detalló justamente cómo postular que tiene que tener este video para que usted pueda ser parte de este subsidio. Escuchemos. El proceso de simplificación es todo online. Ya no tienen que hacer ningún papeleo ni ningún trámite de forma presencial. Lo único que tienen que hacer es visitar www.corfo.cl. El formulario de postulación es súper importante porque es el primer filtro. Entonces, tienen que tomar súper en serio el llenado del formulario. Además del llenado del formulario, nosotros estamos pidiendo un video. Ese video también es súper importante y lo que tienen que hacer ahí es describir su producto, su solución y el por qué es innovador o el por qué se diferencia de otras soluciones en el mercado o también por qué esto viene a dar una solución sobre alguna problemática que no está cubierta en el mercado. Corfo.cl entonces y también atentos a las redes sociales. Hasta el 26 de febrero justamente están abiertas las dos postulaciones. Y este último, Andrés, es un muy buen dato. Hay sectores en la capital donde de a poco y con medidas sanitarias se están retomando las tradicionales ferias de emprendedores. Y tú estás emprendedor, es un espacio en el que los emprendedores pueden inscribirse y ser parte de algunas de estas ferias que ellos están organizando. Ya tienen abierta la convocatoria para la próxima y las imágenes que estamos revisando ahí a continuación son los últimos eventos que ellos han hecho durante la pandemia. ¿Cuál es la gracia? Ellos organizan la feria y arriendan al emprendedor un espacio que incluye una mesa, repisa, corriente y una silla. O sea, hay que llevar los productos. Exactamente. Pastelera tus pasteles. Así es. Usted lleva los productos y listo. Solamente los productos, no tengo que estar buscando, organizando ferias. Solamente llevo mis cosas y me instalo. Lo mejor, el precio. Porque desde los 10 mil pesos diarios, usted puede ser parte de estos eventos solo llevando sus productos, como decíamos, sin necesidad de tener una infraestructura aparte que a veces es lo que no tienen los emprendedores que están recién partiendo. Tremendas ideas, sí. Revise ahí, arroba, tu, guión bajo, stand, guión bajo, emprendedor. Está ahí el Instagram en pantalla para que usted pueda inscribirse. La próxima feria es la próxima semana de miércoles a viernes en Chicureo. Así que lo puede revisar. Podría ser una buena alternativa para que pueda inscribir su emprendimiento. Son tremendas ideas en momentos de dificultades económicas. Aquí vamos con ideas para emprendedores quienes están empezando de cero. Por ejemplo, el semilla, inicia el semilla. Muy buenas ideas, Aranza, muchas gracias. Que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches.